Vaya familia, aquí estamos dando un recorrido alrededor de todo el vecindario para ver qué tal está la decoración. Aquí estamos viendo cómo se ven todas las casas de noche, ya adornadas con polvillos. Estamos a principio de diciembre, está empezando diciembre, pero ya están todas las casas alumbradas. Miren ya cómo están todas con sus bombillitos. Bien bonitos. Para que vean, siempre estamos pensando en ustedes, en tenerles buenos contenidos para que vean cómo se realizan las actividades de diciembre aquí en los Estados Unidos. Como ven y escuchan ahí a mi hijo, a los niños les encanta salir de noche a ver todos los adornos, porque son todos iluminados con diferentes colores en azul, rojo, verde, amarillo, santas inmensos de muñecos inflables. Cuenten ustedes si en sus países se celebran para las navidades, si se hacen este tipo de decoraciones en alrededor de todas las casas, en este vecindario, a la casa mejor decorada, se les da un estímulo de una tarjeta que lleva alrededor de 50 dólares a 100 dólares, es decir, se estimula a la casa mejor decorada. Estas decoraciones empiezan en los primeros días de diciembre y a veces duran hasta mediados de enero. Nosotros estamos queriendo que el objetivo del canal sea llevarles a ustedes cómo es el quehacer diario aquí en los Estados Unidos, para que ustedes entiendan un poquito cómo es la vida y el desarrollo de estos países. Y me encanta traer a mi niño a dar vueltas por toda esta zona porque de verdad que lo disfrutan ellos. Y les encanta ver a Santa iluminados, las casas llenas de bombillitos, de colores. Como ven la alegría de mi hijo no tiene nombre. El disfrute que ellos sienten al ver todos esos coloridos. Cuéntenme en los comentarios cómo es que sus hijos pasan estas navidades, qué costumbres tienen. Pónganme en los comentarios que yo les voy a responder a todos. Están muy bonitas. Todas están bonitas. Algunos lo hacen de una forma, otros de otra, pero siempre las decoran muy bonitas. Tienen menos sabiendo que el año pasado. Tienen menos cansado. Si hay años, en verdad que las decoraciones son mucho mejores. Pero eso también depende de cómo esté la situación en el país. Ahora, como ustedes saben, la pandemia es diferente la situación en Colombia. ¿Cómo se llama el perrito ese? ¡Mira! ¡Mira el perrito! ¡Y otro! ¡Y otro! ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! ¡Mira que bonito! ¡Mira la casa más linda que yo dije! ¡Mira la vaina! ¡Mira la vaina! ¡Mira la vaina! ¡Mira la vaina! A veces se pasan hasta una semana armando todos los bombillos y la decoración de las casas. Recuerden dejarnos sus likes, regálenle un like que eso nos ayude. ¡Suscríbete al canal para que más personas puedan ver nuestros videos! Aquí vamos a estar trabajando para ustedes, para que puedan tener todo lo que son las decoraciones y todo lo que va pasando en estas fiestas navideñas. Suscríbete al canal para que seas parte de esta gran familia que va creciendo cada día. Aprovechen estas fiestas navideñas para estar con sus seres queridos, sus madres, sus abuelos, sus hijos, sus padres, sus hermanos, sus parejas. Porque de verdad que se disfruta mucho y da buena prosperidad para el futuro. Como ven, en Estados Unidos las fiestas navideñas, las decoraciones de las casas, los americanos se la toman bien en serio. Y es una cultura que nos hemos apropiado nosotros, que emigramos y también queremos tener esta alegría alrededor de la casa. Si ustedes viven en un lugar donde hacen estas decoraciones, por favor salgan con sus hijos. A los niños les encanta disfrutar de todo este espectáculo luminotécnico. Estos videos los hacemos solo pensando en ustedes y recuerden suscribanse al canal porque así activando la campanita de notificaciones, YouTube les notifica. Que ya está listo un nuevo video para disfrutar. Yo siempre voy a estar pendiente de todos sus comentarios. Escribannos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!